Dice, mamá, ¿de dónde vienes? Dice, vengo de Magaluf Voy a ver el vídeo No lo voy a ver, me lo han enviado el WhatsApp Pero no lo voy a ver yo, el vídeo De que chupa pollas No, a chupar pollas no Los ingleses, los ingleses están muy locos Imagínate hacer lo mismo a la inversa Ir allí a Inglaterra y decir Vengo aquí a chupar las pollas Vengo de Magaluf Una experiencia Una experiencia inolvidable No se chupan pollas en Mallorca, ¿vale? Hay gente que dice que Mallorca es la mierda Magaluf es lo puto peor del mundo Y yo defiendo mi isla No hay cruising No voy a verlo Si yo quisiera mamadas Entro en el Xvideos, el retube, el Hastervideos Y yo ahí, ahí Hay mamadas ya No voy a ver, no voy a ver el vídeo Lo tengo aquí, pero no voy No voy a ver el vídeo Vengo de Magaluf Yo soy el primero que hace bandera de mi isla Porque, joder, que puede haber más guay Que chupar unas pichas En un vídeo chupando unas pollas flácidas De unos guiris borrachos Ella está borracha también Y hace todo eso para Para conseguir copas gratis Creo, ¿no? Decía el artículo Si el vídeo está aquí Y yo si quiero le doy al play Y lo veo Lo que no, no quiero verlo Yo no quiero ver el cruising Voy a ver el vídeo Pero un poco por sociologismo Un poco por trabajo de campo Para ver a qué me estoy yo Afrontando en la vida, ¿no? Pero vamos, que yo no me voy a meter con Con los ingleses No me voy a meter con No entrar en Instagram Y ver otras cosas El vídeo está aquí, ¿vale? La isla ha llegado a un punto En el que está vendiendo Un turismo Llano de calidad Va más allá Y el dicho, ¿no? Lo que pasa en Mallorca Eh... Semen no te trajes, ¿no? Es una puta mierda de... Yo estoy muy on fire Con el turismo balear Yo creo que estamos vendiendo Grandes paquetes De... De diversión extrema Y de... De locurón Me deprime un poco Que seamos siempre noticia O por corrupción Y ahora por mamadas, ¿no? O por el tema del barconing, ¿no? Llega un momento que dices Hostia La isla mal Tom Cruisin vino a la isla también De vacaciones Tom Cruisin el actor El actor Pero él no... No estuvo en Magaluf No estuvo... Tom Cruisin No estuvo en Magaluf ¿De dónde viene? Vengo de Magaluf Vengo de Magaluf